Se llama rap Así lo hacemos por acá, pasaba borro Más papel saca, saber lo que controlo Yo solo viajo en los desea, grillos ignoro Mejoro, otro track, neurona juega en el lodo Dímela, si no la has visto no aparezca No se intrometa, acá la vieja se respeta En donde aparecí, yo también grabé en KC Inyectado de droga, el vento ayuno hasta el pancé Me transformo, tranquilo, avanzo a paso lento Seguro, la tinta, el muro en pavimento Ciento por ciento de eso da Para los que la viven a diario pisar fría en el cemento Todo sabe el viento en la madrugada Después de dosis espaciales, dolor de guata y un tag Obviendo un micro, todo este veneno tóxico Con agónico, pidiéndola, solo compito Vívela Rep Ciao tu mane, vivela Chau cuace tu mane Vivela VIVELA Esto es para un real Bajo tierra sobre fruta y su mental Bu, no poder mental, puro Poder llevar un arsenal de rap Sobre esta capital Siento orgullo, revivirla en calle Convengo, representación del Underground desde el corazón me abastecí Si no salí a la calle no viví No veí, no entendí, no aprendí a verla VIVELA en la llega, para conocerla Despacho tú, música en bazá Me huele a fábrica, VIVELA Con cautela, sigue la escuela Seguidor del forro, inyectado, vuela Loco siempre me viste, iba sin lo entero, viola Acá hay puro alcohólico, angustiano Deja ni la cola, si son dos Por este sector, pura calle sola VIVELA 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 Gracias.